El impacto de Milton en tierra como categoría 3 fue en Cayo Siesta, en el condado de Sarasota, Florida, con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora. En las últimas horas, previo al impacto, se activaron al menos 53 alertas de tornado desde la bahía de Tampa a la ciudad de Melbourne. En los condados de Lee y Santa Lucía se registraron los primeros daños. Una pareja logró escapar del tornado y ponerse a salvo en un refugio. Vivimos en un remolque. La verdad es que no pensamos que se pusiera tan intenso porque, vamos, nos habían tocado huracanes los dos fines de semana pasados. Su hijo está temblando. Es mi esposo. Sí, está aterrado. ¿Usted se aterró cuando vio el tornado? Ay Dios, sí. Fui la primera en verlo. Los embates de las primeras bandas nubosas se sintieron en Fort Myers y la bahía de Tampa, cuando miles de evacuados ya estaban en albergues. Todos están preocupados por lo mismo, si tendremos una casa a la cual regresar. Cuando un huracán de este tipo llega, es como un gran tsunami ante ti, como una barredora de nieve. Un trabajador originario de Michoacán denunció que su empleador no les notificó del riesgo. Decidimos con los compañeros salir a buscar un refugio más seguro por la razón de que no nos llamaron por ningún motivo. La compañía ni nadie, pues todo se miraba, pues que iba a estar muy, muy debo. Residentes de Sarazota aseguraron que es el huracán más peligroso que han enfrentado. Antes de mediodía, autoridades de Tampa advirtieron así que ya era tarde para evacuar. Que se tomen una foto, que tomen una foto de su ropa para nosotros poder identificarlo después de la tormenta por si mueren, porque la realidad es que esa tormenta va a ser mortal. No obstante, algunos decidieron quedarse en sus casas o en un bote. No voy a ningún lado. El lugar más seguro en una inundación es una embarcación. Eso lo aprendimos con Noé. Todos los que se quedaron en tierra se ahogarán. Noé y los animales vivieron. O sea que estoy bien. Si no has salido, quédate en tu casa. No salgas. Trata de salvaguardar documentos. No te subas a tu coche porque en el momento el problema no es nada más el viento. Lo que más preocupa es el agua. Y una vez que el agua empieza a correr, no hay manera de agarrarte de nada.